¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Easy Reviews y a un nuevo de un vistazo. Yo soy Easy y hoy vamos a jugar The Black Grimoire Curse Breaker, el rompe maldiciones, el grimorio negro, el grimorio negro rompe maldiciones o rompedor de maldiciones. Es un juego que está en Early Access desde el 10 de marzo y tenéis en Steam por 12.50. Se supone que es un mundo abierto de rol y fantasía, pero no tengo ni idea de qué va, así que vamos a darle muy fuerte a ver qué tenemos por aquí. Está en perfecto inglés, eso sí. Easy Destroyer es desde punch a punch, ya sabéis, así que vamos a crear un juego. Lo vamos a crear ahora desde el inicio y en un ratito ya lo jugamos. Después de crearlo, ¿vale? Ok. Vale, tenemos a un señor. Ger, ger. Ver, 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 ver. ¿Me puedo acercar? Bueno, vamos a ponerle panquilón. Esta me gusta más. Higher color. Blanco. Súper blanco. Espera, le voy a poner esto y así ya mejor. O un moñete. Mejor un moñete, venga. Skin color. Uy, la virgen. ¿Cómo se cambia eso? Mejor. Vale. Está un poco alto los efectos de sonido, me parece a mí. Vale. Tenemos aquí que repartir. Elige cuatro. Backgrounds. A ver. Tenemos de todo, ¿eh? Vale, pues va a ser... Weapon Matter. Va a ser... Herrero. Va a ser... ¿Es Bulbar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es estar teniendo en las pibes? Defensa. Bueno, a ver si nos convertimos en un tanque. Y... Minero. Yo creo que con esos cuatro ya... Ya hacemos, ¿eh? Creo que van... En perfecto sentido. Entre sí. Vale. Done. Bonus items. ¿Esto qué es? Bonus Reward Shield. Tenemos un martillo. Tenemos una espada. Venga, vámonos. Sí, vamos. Vamos. Hay una señora. La señora del lago. Galadriel. Hola. Alain custodian of the dream. Pues no es Galadriel, pero casi. Hop on air. We don't have much time. Lo de que no digan haya soniditos de que están hablando... Me saca un poquito. Pero bueno. Recordad. Desarrolladores. Ponedle soniditos a las cosas. O sea. Eso de que salga... El texto así. Pa! De golpe. Pa! 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 No, no mola. O sea. Haz que vaya saliendo la letra. Y que vaya haciendo ruidito como de escribir a máquina. Ni que sea. ¿Vale? O sea. Porque si no queda como... Que no está pasando nada. Está muy vacío. No se oye nada. O sea. Esto es de primero de desarrollador. ¿Tú eres desarrollador? No. Pero sé lo que me gusta. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No. Esto no tiene sentido. Además sale el este rapidísimo. Se van cambiando muy rápido los textos. Otra de las cosas que hay que poner en un juego. Es poder pasar el texto cuando tú quieras. O sea. Yo ahora mismo si me entran unas ganas de ir al baño que no me puedo contener. No puedo irme. O me tengo que perder todo lo que pase. Entonces. Es importante. Sobre todo en juegos que no tengan un... Un sentido cinematográfico. Que no puedas parar una escena. Es importante dar la oportunidad al jugador de elegir cuándo quiere continuar. Que por cierto no me estoy enterando de nada de lo que está pasando porque no estoy leyendo. Se estoy explicando cosas. Yo soy así de absurdo. En fin. He tenido un muy raro y vívido sueño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dormilón. ¿Dormiste bien? No me veas que estoy mareado. O. Una. Familiar. Hay que contarle las cosas a tu gente querida. Solo fue un sueño. Vale. Sí. Han venido nuestros invitados. Te dejo a la política. No te preocupes. Lo tengo. Siempre lo tienes. Ok. Moose well. Or worse. To rotate the camera. Ahora. Vale. Uy. La virgen. Espera. ¿Cómo me muevo? Ah, vale. Me muevo así. Vale. Perfecto. Vale. No sabía yo. ¿Cómo? Vale. Ahí he cogido un anillo. A ver. ¿Esto qué es? Quart en ver. Subfiri proyectil. Tu enemigo. That is. There is. Spill damage. O sea. Esto le tiro a un personoso y mago. Vale. Viajar a tu casa. Y descansar. Notepad, abilities, spillbook, equipement. ¿Ese es mi equipement? ¿Dónde está el inventario? Aquí. Ah, vale. Vale. Muy bien. Pero que no salga el equipement y el inventario a la vez es un poco raro, ¿no? Digo. Comento. A ver. Vamos a... Vamos a hacer cosas. ¡Uy! Una... ¡Pah! ¡Pah! ¡Piu! Vale. Ya tengo mi espadita. Estaba ahí encima de la mesa. Sin más. O sea. ¿Sabes cómo te digo? Aquí me he dejado cosas. Search book self. Book of cooking. ¡Anda, coño! ¡Uy, qué bueno! Me gustan este tipo de cositas. O sea, tengo que ir encontrando libros para ir mejorando mis habilidades en cosas. Eso está muy bien. Un cubo de agua. Más 10 de mana over time. Click to consume. No voy a consumirlo. No te preocupes que no tengo sexta. Ahora todavía tengo todo el... Hold left... Alt... To island nervy... ¡Ah! ¡Uh! Vale. A ver. ¿What? Ah, vale. O sea, hay cosas por ahí, pero están escondidas. Míralos. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay cosas. Por aquí hay cosas. ¡Ábrete, puerta! ¡Ábrete, puerta! No me dejan abrir la puerta. A ver. No veo un carajo. A ver. Librerías. ¡Uy, cuánta librería! Vamos. Me voy a poner... Me voy a poner las botas. Me voy a poner. A ver. Me voy a poner las botas de leer cosas. Book of Magic. Nada, a leer, ¿eh? Book. Sorcery. Book. Otro de cocina. Uno de minería. La virgen. Soy un crack. ¡Ya sé hacer patatas fritas! A ver. ¡Weejie! ¡Weejie! Click to consume quest item. Vale. Vale. Tengo muchos quest item. A ver. Más libricos. Más libricos. Alquimia. Venga. ¡Ya sé convertir el plomo en pirita! ¡Bien! Defensa... Book of Forest. Ok. Ok. Mira. Un... Un palo. Un palo. Mage Calantir. Ok. No quiero saber nada del Mage Calantir. Así que me voy por aquí. Armor Crate. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Amigo! Amigo. Esto es otra historia. Un lombou. Perfecto. Y lo voy a usar porque soy guerrero. Soy guerrero. Y temple mi corazón con escudo y mi corazón con escudo y espada. Soy guerrero. Perdón. Lo siento. Sigo sin querer. Ya estoy aquí, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Is that so? Perhaps you'll change the tone when my panel march from the quarry from a solemn place of my lands. Eh? Y ahora un basal soul me the deep. No entiendo... No entiendo un... Wait. Can they just get along? Entiendo que la voy a cagar, pero... Entiendo que la voy a cagar, pero bueno. Yo lo que quiero ahora es hacer cosas. Así que vamos a hacer cosas. A ver. Eh... El juego tiene muy buenas mimbres, ¿vale? Para convertirse en un juegarral. Hacía mucho tiempo que no veía un juego de este estilo. En el que el rol es importante. ¿Qué es decir? Te encuentras libros... Eh... Que te sirven para mejorar tus habilidades. Y los tienes que usar para mejorar tus habilidades. Entiendo que... Haciendo de... Haciendo ciertas cosas... Mira, vamos a atacar al conejo. Vale. Va atacando el solo. Vamos. Básicamente rol, ¿vale? Hostia, qué malo soy, ¿no? Vale. Y aquí... A ver, ¿qué podemos hacer? Un uso a la corn... Y bombs. Vamos cogiendo cositas que tenemos en el inventario. Entiendo. No, este no. Aquí. Y con el que podremos hacer diferentes cosas. Como por ejemplo, esto lo podremos poner en una hoguera para freírlo y que nos lo comamos tan ricamente. Nos irán dando misiones y podremos ir mejorando nuestro personaje en base a todo lo que vayamos haciendo. Nos irán dando quest. Y esto azul, ¿qué es? Y esto azul, ¿qué es? Nos irán dando quest que podremos ir gestionando para hacer cosas. Yo me voy a ir por aquí a investigar un poquito a ver qué me encuentro. Me gustaría poder minar algo para ver cómo funciona. Tenemos aquí el viaje rápido. Aquí podremos poner habilidades que vayamos consiguiendo. Para... Mira. Y esa es la magia con la que tiraremos algo. Y vamos. Este tipo de juegos son un come horas y son bastante entretenidos. La pena es que está en inglés. Eso me da un poquito de pena. Pero vamos. Aquí no hay nada, tío. Vale. No me han dado la misión todavía. Por eso no hay nada aquí. Pero tiene muy buena pinta este jueguito. Ya os lo digo. Antes hacían un huevo de juegos así. No entiendo por qué dejaron de hacerlos. Porque la verdad es que estaban muy bien. Y si estuviese en castellano, pues ya sería la repera. Pero bueno. Es lo que hay. A ver. ¿A quién le tiro... ¿A quién le tiro una bolita de fuego, amigos? ¿Esto lo puedo abrir? ¿No puedo pasar yo por aquí? ¿No puedo salir de mi propio castillo? ¿En serio? Cago en la leche. A ver. Que le quiero tirar a alguien una bola de fuego. ¡Tú! ¡Toma! ¡Anda la virgen! ¿Ves? Atacas. Y subes en magia. Está muy bien. Te cago. Está muy guay. Vale. ¿Y cómo ataco con la espada? Vale. Si lo quito, entonces no ataco con tal. Está muy bien. Me gusta. Me gusta bastante. Vamos a dejarlo por aquí. ¡Ay, joder! Vamos a dejarlo por aquí porque ya hemos visto más o menos cómo funciona. Ya hemos visto de qué va. Es un juego de rol puro y duro. ¿Vale? Eh... A ver, otro conejito. A ti te voy a atacar. Eh... A medida que vayas haciendo cosas... Eh... Coño, pero que tienes una espada, amigo. Ahora. A medida que vayas haciendo cosas... Irás... Mira, ¿ves? Ya vas... Aquí vas subiendo la experiencia. Si yo hago así ahora... No. Vas subiendo la experiencia y vas subiendo de nivel las cositas. Y te vas haciendo fuerte a medida que vas usando estas cosas. ¿Vale? Está muy bien. Me gusta. Me gusta mucho. Así que... Nada. Esto se llama... Eh... The Black Girmoyer Curse Breaker. ¿Vale? Eh... Lo tenéis en Steam por... Eh... 12.50 y... Eh... Salió el 10 de marzo. Darle una... Si os gustan este tipo de juegos, si no tenéis problema con el inglés, darle una oportunidad porque tiene muy buena pinta. Tiene muy buenos mimbres para que sea un buen juego. ¿Vale? Y esto irá mejorando a medida que vayas gestionando cosas. Tenemos aquí las habilidades. El libro de hechizos. Este es muy importante. Este habría que aprenderlo. El de curarse. Eh... Notas... Tratos... Ah, no. Estos son tus fuertes. Eh... Bestiario... Las quests que tienes... Que puedes leerlo... Está bastante bien. Está bastante bien. Está... Skills... Ataque... Arquería... Mira. Y el nivel de las cosas que tienes. Está bastante... Bastante bien llevado. ¿Vale? Así que... Nada. Yo lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Dejadme un like. Eso me ha ayudado un montón. Y nos vemos en el siguiente. ¡Sedbanos! Nos vemos, gente. Esto es una maravilla, hombre. ¡Gracias!